La sombra de una cruz Él me puso aquí, sobre escarcha y tierra gris Donde el tiempo se paró, un invierno frío cuando amanecía Siempre me verás, un sombrero llevaré Un abrigo azul oculta que te paga el fondo de mi corazón La sombra de una cruz, una cruz como mi sombra Es la sombra de una cruz, una cruz como la mía Él me puso aquí, dijo cuida del lugar Y he sembrado a su hogar, desde aquí hasta donde se pierde la vista Cuido del maíz, desde el tallo a la raíz Sigo en pie, sigo a la espera, sobre un alma de madera Es la sombra de una cruz, una cruz como mi sombra Es la sombra de una cruz, una cruz como la mía Solo asfaltaré, solo siempre viviré Y mi vida será solo, el venteno y el horizonte de mi canción Es la sombra de una cruz, una cruz como mi sombra Es la sombra de una cruz, una cruz como mi sombra Es la sombra de una cruz, una cruz como mi sombra Es la sombra de una cruz, una cruz como mi sombra Es la sombra de una cruz, una cruz como mi sombra Es la sombra de una cruz, una cruz como mi sombra Es la sombra de una cruz, una cruz como mi sombra Es la sombra de una cruz, una cruz como mi sombra